¿Qué onda Virgos? ¿Cómo andan? Hoy vamos a seguir leyendo El Gatito Gordo. Sí, 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 sí. Como verán sigo de vacaciones, pero bueno, ya el domingo voy a estar en mi casita, así que se vienen, nada, más videos. No va a haber días en los que no haya o eso vamos a tratar. Y, hola, los quiero mucho. ¿Cómo están? Bueno, hace tiempo no leíamos El Gato Gordo, así que lo último que vimos fue otra pelea que estaba bastante linda, bastante god. Pero bueno, antes de empezar a leer, acuérdate de suscribirte. Queremos llegar a los 100.000 suscriptores para este mes, este mes de julio, nuevo mes, nueva meta, por favor, vamos 92 y pico. Nos falta muy poquito. Pónganle ganas, loco, pónganle ganas. Síganme en Twitch, síganme en Instagram para recomendarme cosas, para hablarme, para lo que sea, estoy, ¿ok? A ver, capítulo 34 de LeCid. Bien. No entiendo por qué insistes en mantener a estos tres en la misma habitación del hospital. Y Suki y Wayne están constantemente causando problemas. ¿Cómo te atreves a cuestionar la decisión de la presidenta? Son los despertados que representarán a nuestro país en el futuro. No tienen por qué ser enemigos. Creo que es una buena idea dejar que estén juntos pensando en el evento que se viene. ¿Qué evento se viene? Así que es eso, ¿y cómo planea el sindicato encargarse de Wayne? ¿Qué se supone que significa eso? ¿No piensa el sindicato mal de Wayne y su profesor, el doctor de Lynn? ¿Por qué no se lo quitamos de las manos? Oficialmente, Wayne está registrado en nuestra organización. No es como si estuvieras buscando su bienestar. Solo lo estás vigilando porque él es el estudiante del doctor de Lynn. Y ahora que has visto sus poderes en persona, ¿estás pensando en hacerle miembro del sindicato? No tengo ninguna razón para responderte. Es verdad, pero tu reacción me lo dice todo. No es así. No mientas, solo admítelo. Sí, ¿qué ocurre? Lo siento, Inju, pero necesitamos que venga. Esos dos van a volver a hacerlo. ¿Otra vez? Cabrón, se me cayó esta tarjeta por error. Cogeré una nueva. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Error? Si lo dejo pasar, lo usarás como excusa para cada mala jugada que hagas. Eso es solo una tontería. Solo lo haré esta vez. Juzgar por la forma en la que juegas no será algo de una sola vez. ¿Qué? ¿Me estás llamando? ¿Se están peleando en serio por un juego de cats? ¿Inju? Shisu, ¿pelearía por algo tan trivial? ¡Este bastardo me está haciendo enojar! Sí, tú también me estás enojando. ¿Debería utilizar mis músculos también? Win, siguen siendo las cosas. Siguen siendo las cosas complicadas para ti ahora mismo. Lo siento, les rogué que jugaran cuando no querían. ¿Cómo va a ser culpa tuya, Shigu? Solo querías jugar un juego de cartas. Los culpables son los que se enfadan por un juego insignificante. ¿Por qué siguen interrumpiendo? Aprenderán con el tiempo si los dejas pelear. Estos aficionados. No, 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 no. Gracias a Dios, al bono de Kasein no le molesta todo esto. ¡Qué nombre de mierda! Sí. Inju, que ese gato parece comer demasiado. ¿Los gatos suelen comer tanto? Shisuk-shu, di eso otra vez. ¿Qué? Te dije, te reto a que digas eso de nuevo. ¿El qué? ¿Que el gato come demasiado? Sí, imbécil. ¿Los gatos acaso no pueden tener un gran apetito? Nunca dije que no se les permitiera. Es que parece raro. Él no comería más que tú. ¿Y qué si lo hace? También comes una tonelada. Shisuk-shu, cuidado con lo que dices. Ok, ok. Se enojaba por el gato. Aquí, toma. Te traje esto también para que lo pruebes. Mr. Inju, ¿puedo pasar por mi casa? ¿Tu casa? Sí, sé que estás cuidando a los gatos por mí, pero quiero verlos por mí mismo. Francamente, los extraño. Por supuesto que puedes. Tu salud está mucho mejor ahora, así que ya no es un problema volver a casa. Bueno, te llevaré. Gracias. Winn, ¿quieres venir conmigo? ¿Contigo? Sí, ¿está bien, señor Seonga? Mis gatitos, estoy en casa. ¿Cómo han estado? Quería mostrarte el gato que el profesor usó como sujeto de prueba. Él está mucho mejor ahora. Desde entonces he estado durmiendo mucho. No le importa lo que pase a su alrededor. Afortunadamente, no tiene nada malo físicamente. Descubrí a través de las imágenes de las cámaras de seguridad que... Eras tú quien dejaba animales y dinero para tratarlos frente a la clínica veterinaria, ¿verdad? ¿También usaron esos animales en las pruebas? Sí, le decía al profesor que estaban muertos y luego los llevaba al veterinario. El veterinario dijo que se estaban recuperando. ¿Por qué hay tantos gatos? La casa se volvió un desastre desde que me fui. Shigu, déjame ayudarte. No, está bien, puedo hacerlo por mi cuenta. Está bien, estoy encantado de ayudar. No estaba tan desordenado ayer. ¿Está bromeando todo esto solo en un día? Creo que esto no es solo un día de desorden. Son gatos muy saludables y enérgicos. ¿Verdad? Esos tres son los más energéticos. Se han vuelto locos. ¡Así que tú una persona loca de los gatos! Dios, qué perrera tenemos aquí. O debería decir lugar para gatos. De todas formas, este lugar no es adecuado para la vida humana. ¿Qué? Supongo que eres algo tierno. ¿Qué pasa con ese gato de allá arriba? Cada vez que lo veo, me da una mirada despreciable. ¿En verdad? ¿Una mirada despreciable? ¿Cómo puedes decir eso de un gato? ¿Por qué no puedo decir eso de un gato? ¿Te estás metiendo con los gatos? No es algo como eso. ¿No encuentras las expresiones de los gatos muy singulares? ¿Singulares? No lo encuentro adorable. Es parte de su encanto. Tú también tienes una expresión irritada. Entonces, ¿por qué no puede el gato? Eso no es a lo que me refería. Quiero decir... Ah, olvídalo. Siongapar, ¿qué sucede contigo? Nada. Algo mal ocurre contigo. Oh, ¿tú estás...? No te me acerques. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Esperaré dentro del carro. ¿En verdad estás asustado de los gatos? ¿Quién lo hubiera pensado? Siongapar, una de las 20 personas más poderosas en Corea, le tienen miedo a los gatos. Mentira. No les tengo miedo. Simplemente los encuentro irritables. Entonces, ¿por qué parece que huyes de ellos? No estoy huyendo. Solo no hay necesidad de que esté aquí. ¿Es verdad? Sí, lo es. No lo creo. Y Hugo, ¿quieres pelear conmigo? ¿Pueden calmarse y sentarse por un momento? Traería algo para que puedan tomar. Shizu, toma asiento. Win, tú también. Estos últimos días han sido muy incómodos con todas estas personas alrededor. Me he tenido que contener en todo lo que hago y lo que digo. Bueno, supongo que no se puede evitar. Solo tendré que aguantar. ¿Todos están durmiendo en la casa de Shi Wu? Sí, los tres dormirán por esta noche y mañana volverán al hospital para la última revisión. ¿También Shizuk? Sí. Así que me dices que Shizuk dijo que también se quedará a dormir en la casa de Shi Wu. Oh, sí. ¿Por qué estoy aquí? Oye, Shi Wu, ¿por qué sigues riendo de esa manera? Porque esta vez me los voy a coger a los dos. ¿Eh? ¿Cómo? Digo, que las primeras veces tengo amigos. ¿Qué demonios? ¿Amigos? Nunca estuve en la casa de un amigo o alguien vino a mi casa. Shi Wu no era consciente de que sus habilidades despertaron. Ha tenido miedo de que otros lo descubran. Por eso él y su mamá siempre se mudaron. Consecuentemente, él creció alejado de la gente. Shi Wu vive una vida muy solitaria. ¿Win, alguna vez te quedaste a dormir en la casa de un amigo? Para nada. Estuve viajando con el profesor desde muy joven. Ya veo. Y ahora todo se puso depresivo de repente. Esos patéticos perdedores. No existen cosas como los amigos. ¿Qué de ti, Shizuk? ¿Crees que soy como tú? ¿Crees que soy como tú? Por supuesto, yo... No. No, no puedo ser igual que estos perdedores. Yo soy... Shizuk Yu. Ya veo. ¿Qué mierda quieres decir con ya veo? No soy como ustedes. No es como piensan. ¿Ah? Encuentro el solo dormir en la casa de otras personas. Muy tedioso. Y no puedo traer amigos a mi casa por obvias razones. Entiendo. Mierda, deja de decir eso. Me estás haciendo enojar. No me mires de esa manera. No soy un perdedor como ustedes. ¿Por qué me miran de esa forma? ¡Lárguense! ¡Ah! Bueno, capítulos muy homosexuales por ahora. Arre. Ah. Acaban de transferir a ese chico. No dice nada menos que los profesores le pregunten si... A mí me ignoró cuando le hablé. He escuchado que se transfiere de la escuela a menudo. ¿Cuántas veces? Ha ido a diez institutos distintos. ¿Oh? ¿En serio? ¿Tiene algún problema o qué? Ya estoy en casa. ¿Profesor? Oh, ya estás aquí. ¿Dónde están los otros animales? Me deshice de ellos porque murieron. Mmm. Solo queda uno. Y por la pinta que tiene, no parece que pueda aguantar más experimentos. Mmm. ¿Será una causa de pérdida también? ¿Una causa perdida también? Parece muy leve. Me vendrán unas horas y veré cómo está. Uy, recuerda darle de cenar. Sí, señor. Pobrecito. Porque yo te estoy hiriendo y aún así... Uy, ya es hora de traerme, ya es hora. Tráeme el sujeto de pruebas. ¿El profesor? ¿Qué? El sujeto de pruebas murió. ¿Está muerto? Pero estaba bien hace unos momentos. ¿Estás seguro de que está muerto? Sí, he comprobado sus constantes. ¿Dónde está el cadáver? Lo he enterrado en la colina detrás. Sí, ¿he vuelto a fallar? He mentido, profesor. Pero al menos ese gato puede tener una vida libre. He soñado lo sobre los primeros días. Ha estado durmiendo muchísimo. No se preocupa por lo que sucede a su alrededor. Posiblemente sea un efecto secundario de las pruebas. Es demasiado incómodo dormir aquí. ¿Dónde vas? ¿Acaso te importa dónde vaya o no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde está Shizuk? ¿Se acaba de ir? Sí. Me iré yo primero. ¿Tú también te vas temprano? Sí, nos vemos más tarde. De acuerdo, nos vemos. Ah, menos mal que se han ido. No podía hablar con ellos aquí. Tenía que tener cuidado de mis acciones también. Ese estrés me estaba volviendo loco. Ah. Estaba preocupado por ti también, señor Kaiden. Sabía que estaría demasiado incómodo. Ah, ¿tú preocupado por mí? Se te veía contento pasando tiempo con esos dos. ¿Estás seguro que estabas preocupado por mí? Sí, sí, estaba. Deja de mentir, tonto. Perdón, tenía que haberte prestado más atención. Es que era la primera vez que tenía amigos con los que hablar. Quiero decir, tenía amigos aquí y allá. Y... Pero siempre me mantenía lejos por si descubría mis habilidades. Olvídalo. Sí que balducea. Solo estaba de broma. Que te olvides, ya... Que te olvides. Ya que no podías entrenar con ellos, puedes hacerlo ahora. Vas a tener que entrenar duro si quieres no volver a perder contra ellos. Sí, señor. Oh. Pero, señor Kaiden... ¿Qué? Quizás estabas enfadado porque no te hice caso. ¿Qué? Pequeño granuja, ¿quieres morir? No, no, para nada. Perdón por las tonterías. Oh, me siento genial. Aunque es la misma puta, se siente muy refrescante. ¿Han estado bien? Ve más despacio, no quieres ponerte enfermo. No peleen, he comprado un montón. No puedo entender a este niño, para nada. Wow, he acabado mis rondas. Es algo raro. Acabas de mejorar y ahí vas alimentando a gatos otra vez. ¿No estás cansado de ello? Lo hago porque me gusta. Los echo de menos igual que los gatitos. ¡Oh, esos perros son enormes! No se asusten, mis perros no muerden. No, manzana que no muerden. ¿Eh? ¿Están viniendo para acá? ¿Qué está haciendo este gato gordo? Me voy a volver loco. ¿Eh? ¿No crees que está demasiado gordo? ¿Qué hiciste para que se pusiera así? No he visto un gato tan gordo en mi vida. ¿Puede correr? Pero ustedes dos, van a hacer que se desmaye el gat. Paren ustedes dos, van a hacer que se desmaye el gato. ¡Ja, ja, ja, ja! Mierda, tendré que haberme cambiado a este tipo de animal. ¿Por qué elegí a este gato gordo de todos los gatos? No, no puedo saltar a por ellos. Debería haberme cambiado a uno de estos. ¿Saben lo que le conviene? Esos malditos perrinos. Esos malditos perrinos caninos. ¿Qué? ¿Qué son esas tonterías? Creo que no tengo razones para mentirte. Uy, que tan bien se comportaba. Ha peleado con otro despertado. Y no paró. Aunque le dijiste que lo hiciera. Si eso no es un sinsentido. ¿Qué es? Actuó de manera imprudente. Aunque estoy bajo la escrutinia de la unión. Esa es la verdad. Y me estás diciendo que hay más. Y siguió causando problemas con el otro despertado a la habitación del hospital. Sí. Doctor DeLay, no debes conocer la personalidad de Wuin. Debió ser muy obediente delante tuyo. Sin embargo, el Wuin que presencié era un niño rebelde y estoico. Por favor, aconsejele que si sigue así hará las cosas más complicadas. Estoy seguro de que escuchará a su mentor. No quiero. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Es lo normal para un adolescente de sangre caliente. Te estás preocupando por algo tan trivial. Además, Wuin tendría una razón para actuar así. No haría nada de eso sin una buena razón. Doctor DeLayne. Olvídalo. No gastes mi tiempo con sinsentidos. Y tráeme las herramientas que pedí. ¿Por qué estás tardando tanto? Te dije que fuese rápido. Bueno, no me importa si se retrase. La unión tiene prisa. No, yo... Preguntaré de nuevo. Qué divertido. El chico amable rebelándose contra ellos. Debe estar mejor de lo que me imaginé. ¿Por qué vas tan temprano a clase? He faltado demasiados días y me siento lo suficientemente bien como para ir. Bueno, no voy a detenerte. Oh, está despierto. ¿Has dormido bien? Se está haciendo el dormido otra vez. Parece que hace esto cuando estoy por aquí. Me voy ya a la escuela. Ahora puedo restaurar mis poderes en paz. Había mucha gente antes, así que solo lo podía hacer de noche en el tejado del hospital. No era lo suficientemente como para volver a mi estado normal. ¡Meow, meow, meow, meow! ¡Hey! ¡Win! No será tan aburrido aquí contigo. Pensaba que sería el único que volvería a clase. Me pregunto si Shizuka ha vuelto también. ¿Te interesaría ser parte de la unión? ¿La unión? Sí, como sabes actualmente el Dr. Delaney está bajo custodia de la unión. Lo vigilamos por los delitos que cometió, pero recibe un buen trato. También cambiaría la forma de tratarte a ti si fueras parte de la unión. Podrías quedarte con el Dr. Delaney. Tómate tu tiempo para pensarlo. ¿Por qué se mete en la que no le importa? Ah, terminaba ahí el capítulo. Me quise. Estaba haciéndome tanto problema. En la escuela se sorprendieron mucho. ¿Cómo sabes? Me ausenté por varios días sin aviso. Realmente creí que me suspenderían. ¡Hey, Shibu! ¿Estás bien? Fue a tu casa cuando dejaste de venir repentinamente. Pero no vienes de tampoco. Ni me atendían el teléfono. ¿Sabes lo preocupante que estaba? Lo preocupado que estaba solo supe después por tu tutor que estuviste en un accidente de tránsito. Qué alivio que Shin-Wa me cubrió, ¿no crees? No fueron demasiado creativos cuando inventaron la excusa. Alegra que te sientas mejor, Wyn. ¿Estás bien? Me sorprendí cuando supe que también estuviste en un accidente. Parece que el Se Buscapleitos de la otra clase también sufrió un accidente. Qué coincidencia que los tres hayan sufrido un accidente de tránsito sin estar en el mismo vehículo. La gente debería ser más cuidadosa al volante. Ajá. Si usar la misma excusa para los tres no fue una mejor idea. Ah, Wyn, pasemos por mi casa. ¿Que pasemos por tu casa? Sí, para que sepas. El gatito despertó esta mañana. ¿Eh? Es Shizuk. ¿Por qué se tardaron tanto? Vinimos apenas a terminar la escuela, ¿esperaste mucho? Haría algo así, acabo de llegar. ¿Por qué la visita? ¿Viniste a pasar el rato? Qué tontería. ¿Crees que vine por aquí por voluntad propia? In-Hugh me dijo que me recogería aquí. Ah, sí, tenemos un chequeo en el hospital hoy. Qué bueno que Wyn vino conmigo, podemos ir juntos. ¿Cómo están? Ese chico lleva esperando una hora. ¿En serio? Mierda, ¿por qué estoy aquí otra vez? Espero tanto tiempo. Estás en mi camino, fuera. ¿Qué? ¿Qué le sucede, eh? Eh, nada, solo tiene mal genio. ¿Qué le pasa a ese gato? ¿Le está bufando a él? Tranquila, puta. Oche, ¿por qué no te calmas? Ey, Wyn, ¿qué diablos hiciste para que se enojara tanto a ese gato? Asustar animales inocentes con esa cara. ¿Y por qué te comportas así? Ah, mierda, estás asustadísimo. ¿Es una broma? ¿Esta cosita te asusta? ¿Cómo es que alguien de tu tamaño se asusta de esto? Asustado de un gatito como este. Es un lindo... ¡Ah, mi mano! ¡Este cabrón me mordió! Mierda, ¿cómo me mordió tan rápido? ¡Ay, no! ¡Sangro! ¡Oh, gato de mierda! Parece saludable, ¿no es un alivio? Sí. No te saldrás con la tuya. ¡Tarán! Miren, miren, es hora de un bocadito. Será mejor que me odezcan, no les haré ningún bocadito. Ja, ja, ja. Mirarme así no te servirá de nada. ¿Me atacaste salvajemente y ahora quieres bocaditos? El infeliz me está ignorando. Deja de fingir que no quieres bocaditos. Cierto, también está el gordo. Hazte el tierno si quieres bocaditos. ¿Qué? ¿Este chico quiere morir? ¿Y qué hará las panzas? Date prisa y hazlo. Te lo daré si te haces el tierno. Presidenta, los hermanos Klein fueron vistos en el país. ¿Y por qué razón están aquí? Apenas nos enteramos, así que estamos investigándolo ahora mismo. La Unión también investiga sus razones para estar aquí. Inju, ¿por qué no me recogiste? Tuve que llevar a esos malditos insufribles al hospital yo solo. ¿Eh? ¿Y esas caras? Surgió algo. ¿Qué cosa? Tengo información de que los hermanos Klein fueron vistos en el país. ¿Qué? ¿Acaso no son criminales que harían los que fuesen por dinero? Sí, incluso están en la lista de despertados bocados. Harán lo que sea por el precio adecuado. Hasta venden ciertos... Hasta venden despertados y se involucran en las actividades de los civiles. Son poderosos, por lo que es difícil atraparlos. ¿Por qué vino esa gente al país? Esa es nuestra prioridad ahora. No estoy seguro de si vendrán aquí, al territorio de la Presidenta, pero es mejor prevenir que lamentar. Comprendo. ¿Pero vendrán aquí? Verificamos sus identidades, director. Realmente son agentes de la Unión. Al parecer fueron atacados mientras buscaban a los hermanos Klein. Una huir bajo la vigilancia de otro. A partir de ahora yo seré quien los rastree. Sí, señor. ¿Es el lugar correcto? Debería serlo. Aquí vinieron por la última vez a la Trotelain. Bien, demonio. Démonos prisa. Y terminemos este trabajo para poder volver. Ok. Unos hermanos... Buscados, despertados. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué demonios? Aquí no hay nada. Este es el lugar que indicaba la información. ¿Cuándo te informaron que el doctor de Elaine estaba aquí? Hace un mes. ¿Cómo es que se fue en tan poco tiempo? Mierda. ¿Qué le diremos a los clientes? Exacto. Nos pagaron más para atraparlos antes de lo planeado. Investiguemos. Aún debe haber algún rastro. Dile a nuestro contacto que la información que nos envió era incorrecta. Que Mandela es la correcta. Lo más pronto posible si quiere vivir. Entendido. Mi niño insolente se rehusó a comer los bocaditos que compré. Se lamió las patas todo el día mostrándome el trasero. Me enfurece de solo pensarlo. De hecho, ese gordito es el más engreído de todos. El modo en que se sienta ya me molesta. También me mira raro. Infelices. No me rendiré tan fácil. No sabré rendirse ante mí. Las mejores comidas para gatos. Bien. Hagan sus gracias. Los recompensaré con bocaditos. Bien. Con eso será suficiente. Debería pagar más por el envío, gente. Esos gatitos están acabados. Shisukyo. Shisukyo. ¿Cuándo regresaste? Debiste avisarnos. Supimos que tuviste un accidente y nos sorprendió. Estábamos preocupados. ¿Estás bien? ¿Por qué no respondías las llamadas? ¿Sabes lo preocupados que estábamos? Oye, Shisukyo. Ha pasado tiempo. ¿Sólo vas a ignorarnos? Ah, perdón. Mis reflejos están algo lentos desde el accidente. Ya estoy bien, pero mi teléfono se averió y no pude contestarles. Este es el teléfono de mi hermana. ¿Sí? No sabía. Ya me voy. Shisuk. ¿Me pasas tu casa? ¿A dónde más iría? ¿Tienes planes para hoy? En realidad, no. ¿Qué hay de ti, Win? Nada. ¿En serio? ¿En ese caso quieren ir a un lugar conmigo? ¿Para qué? Alimentaré unos gatos callejeros. ¿Qué? ¿Por qué era tan raro? Acabamos de recibir información de la unión sobre los hermanos Klein. Asesinaron a los agentes que los rastreaban. ¿Dónde sucedió? A unas dos horas de aquí, Seonga Park los está rastreando personalmente. No es muy lejos de aquí, así es. Lo mejor será que nos preparemos. Presidenta, acaba de llegar un paquete a su nombre. ¿A mi nombre? Sí, dijeron que era urgente. ¿Qué necesitaba con tanta urgencia? Eso es. ¿De qué de miau? ¿De qué de miau? El sitio con la mayor puntuación para comprar artículos para gatos. Presidenta, usted también. Al fin. Basta, por favor. Basta de los gatos. ¿Alguien se metió? ¿Eres el estudiante del doctor de Lane? Es él. Se ve exactamente como la foto que nuestro contacto nos dio. Por suerte, podremos terminar el trabajo antes. Saben sobre mí y el profesor. Oye, ¿dónde está tu profesor? ¿Están buscando al profesor? Hoy se picó. Si vinieron sin decir al profesor, debe traer problemas. Debo esconderme. ¿Eh? Buenos reflejos. Escapaste enseguida. Creí que la situación te tomaría por sorpresa. Aún así, no deberías huir sin que terminemos de hablar. Escucha, niño. Escucha lo que voy a decir y no intentes nada raro. Ok. Uno más. Uno más porque parece que por fin se picó en este video. Apenas me tocó. ¿Qué niño se asustó? Mírale la cara. Debiste ser menos brusco con él. Dejá de fingir y respóndeme. ¿Cuál fue la pregunta? Debiste actuar así antes. Y el doctor de... ¡Uy, linda! Eres bastante hábil para tener tu edad. Y tienes buenos reflejos. No pude hacerle ni un rasguño. Lo que me ataque casi de inmediato. Tus habilidades despertadas son similares a las de Delane. Como dijo el contacto. Ahora ya sé que eres su estudiante. Hermano, ¿no crees que es una buena presa? Solo es el estudiante del profesor. ¿Saben qué habilidades tenemos el profesor y yo? Pero no tengo idea de quiénes son. Esto no es bueno. Sin importar que no puedo dejar que me atrapen. Me bloqueo fácilmente. ¿Qué tiene este chico? Es joven, pero sus habilidades despertadas son bastante poderosas. Ya no tardamos. Acabemos con esto. Entendido. Primero concentra la energía y luego materializa los ataques. Es que mata corrección. Oh, bloqueo mi ataque. Buen control. Es muy fuerte. Utiliza habilidades muy poderosas sin esfuerzo. Durán, deja de jugar. Bueno. Ahora. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿No te parece útil? Iba a deshacerme de él luego de que nos dieran información. Sobre Delane. Pero vender no valdría la pena a todos los que ran por ser tan fuerte a tan corta edad. No hay rastros de ellos desde que atacaron a nuestros agentes. ¿Acaso empezaron a cubrir su rastro? ¿Qué pasa? Director, no logramos contactar a Win. Win no suele contestar las llamadas. Pero es la primera vez que nos responde mensajes por más de dos horas. ¿No está con Xinhua? Pues, los llamamos, pero dijeron que él no fue hoy. ¿Qué? ¿Dónde estás? Estoy con los gatos. ¿Los gatos? Ah, en la casa de Shihua. ¿Win está ahí también? ¿Win? No, no está. Ya se fue. ¿Hace cuánto fue eso? Hace unas tres horas. ¿Por qué preguntas? La Unión llamó porque no atiende el teléfono. Desde hace un par de horas que no sabe nada de él. ¿Me dices que la Unión te llamó para decirte que no puede ponerse en contacto con Win? ¿Y que me llamaste por esa razón? Así es. Es una broma. No me vuelvas a llamar por algo así. Ah, ah. Perdón. ¿Qué demonios? ¿Por qué me preguntas sobre Win, que no contesta el teléfono? ¿Win no contesta el teléfono? Así es. La Unión llamó a Inhyuk. Por eso Inhyuk me llamó. No es un niñito. ¿Por qué hacen tanto escándalo porque no contesta? Iré a buscar a Win. ¿Eh? ¿Por qué? Me preocupa. ¿A ti también? ¿Y si está con la novia o algo? No hay forma de que tenga novia. Eso sería un alivio. Qué molesto. ¿Eh? ¿Qué se supone que haga aquí solo? Pero oye. ¿Por qué llevas al gordito contigo? Eh, sí. ¿Por qué yo? Es porque... Es posible que pueda olfatear el rastro de Win. Ah, eso sería realmente útil. ¿Soy un perro? ¿Cómo se supone que lo haga? Bueno, ahora sí. Vamos a dejarlo acá. Espero que les haya gustado este capítulo de Gato Gordo. No pasó mucho, la verdad. Pero bueno. Pero no puedo controlar lo que pasa en los capítulos. Los quiero. Nos vemos en el próximo video. Y... Bye. ¡Suscríbete al canal!